¡Suscríbete al canal! 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 Pues muchísimas gracias Juan, a ver si llegan estas innovaciones o estas recomendaciones que haces a los árbitros y esto es todo, muchísimas gracias, ha sido un enorme placer generar protagonista de uno de los mejores y más recordados jugadores de la historia de España con nosotros. Igualmente muchachos, sobre todo habría estado con gente un poco de mi edad, de espíritu interno, que me encanta, como veis es un placer para mí, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.